Música Ríete, ríete de la vida, porque la vida, si no te ríes se la va a cobrar y se la va a cobrar muy cara con infartos, con diabetes, con hipertensión y con tantas y tantas cochinadas que puede llegar a haber así de que no te dejes, mejor ríete de la vida y produce endorfinas que son sustancias que te alivianan así es maestro, no más tantito te alivianan bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes y el platillo principal de este programa es una entrevista con la doctora Lucy Méndez ella es ginecostetra colaboradora aquí de este programa con un tema interesantísimo que es cuando, o sea coloquialmente claro, con todo el respeto que se ven pero primero le demos la bienvenida, bienvenida, gracias por estar aquí doctora gracias por invitarme nuevamente, buenos días a todos así es, entonces, es la reparación del chahuizle del changarro y que es eso doctora, que es la reparación del chahuizle, que es la reparación del changarro creo que se refiere al piso pélvico al piso pélvico, es decir, la reparación de lo que son los genitales femeninos cuando por alguna causa se llegan a romper y se llegan a caer como cualquier techo que se vence, por así decirlo de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy si tienes alguna pregunta referente al tema bueno, pues comunícate 3122-1190 y 3647-1883 o, si es fuera de tema pues también porque finalmente ella es especialista en gineco-obstetricia así de que, ya lo sabes, este es nuestro tema pero también el día de hoy tenemos la medicina en la historia imagínese aquellos tiempos estamos hablando del año 1540 o sea hace, pues, 500 años 500 años en los, ¿qué les gusta? 10.000 años que tenemos como sociedad humana más o menos que surgen las grandes sociedades con los egipcios o sea más o menos como 10.000 años cuando el hombre pues tiene su aparición es de hace 30, 40.000 años o sea realmente es un suspiro más o menos medianón 500 años tomando en cuenta los 10.000 años que tenemos como sociedad de humanos año 1540 el cirujano empieza a surgir el embrión de lo que sería la cirugía empieza a surgir como tal y de ser un oficio que lo practicaban los barberos fíjese bien así es los que manejaban con destreza el cuchillo para rasurar y que hacían pues eran barberías completas porque uno no tenía tanta habilidad en aquellos ayeres para manejar la navaja y rasurarse se dejan de pelear y se unen en un gremio en un gremio común ahí les va la historia los gremios de barberos y cirujanos de Londres se unen para formar una sola corporación la United Company of Barbers and Sergers un acuerdo del parlamento autoriza la unificación y se concede además por parte del alcalde de Londres los cadáveres de cuatro ajusticiados al año con el fin de llevar a cabo sobre ellos las correspondientes prácticas y enseñanzas se imparten semanalmente lecciones de cirugía en sesiones a la que acuden los miembros de la unión también en otras ciudades de Inglaterra Escocia e Irlanda se unen los cirujanos y los barberos en un único gremio como ocurre en Edimburgo en 1505 y en Dublín en 1576 el primer máster el primer maestro de los cirujanos y barberos unificados de Londres fue Thomas Bycary que fue nombrado cirujano jefe del hospital de San Bartolomé en 1548 ¿cuál es la importancia que radica en esta unión fíjense bien de ser un oficio de barberos se dio el brinco a lo que eran los cirujanos empiezan a surgir como especialidad la cirugía ¿cuál fue la importancia de esta unión? la importancia de esta unión es lo siguiente que de acuerdo a decreto real por el rey Enrique VIII se prohíbe fíjense bien esta es la importancia que tiene es el nacimiento del cirujano certificado ya no llegaba ya no se valía que llegara pues como yo sé quitar así las muelas y también le sé reparar aquí se acabó en este año caso Inglaterra ponen un freno a tantos y tantos charlatanes quieres operar tienes que ser miembro de esta sociedad y como tal tienes que tener un certificado y un papel firmado por el rey de que puedes ejercer la cirugía y si no y haces algo indebido y van y se quejan contra ti de que hiciste algo y el individuo se murió tenías la posibilidad de que tú también perdieras la vida esto verdaderamente es un hito y vendría a ser el equivalente a cuando surge la especialidad de obstetricia y las parteras se unen a esta sociedad para fundar lo que va a ser la certificación en obstetricia y que también marca un hito completo en donde solamente personas calificadas podían resolver complicaciones de embarazo este es nuestro tema del día de hoy el tema se llama colpoplastía anterior y posterior que es la reparación del piso pélvico o del changarro o del chaguisle como le quieras llamar es donde los ginecobstetras trabajan y otros se divierten vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 nuestro chat www.radiomujer.com.mx vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir bueno pues como les decía a ver vamos empezando primero por preguntar cómo es un poquito la anatomía de la región genital o sea donde está la vagina el cuello de la matriz pero también está ahí a un ladito la vejiga y al otro ladito está el recto o sea son el bujerito de la pipí el bujerito de la vagina y el bujerito del aniseto del asterisco del tercer ojo a ver eso hace que sea un comp y luego por encima de eso como dices es el piso de la pelvis pero es el piso de todo el abdomen o sea todo el peso del abdomen cae en esa parte de ahí y no tiene huesos más que adelante y atrás en medio es pura masa muscular así es doctor que maravilloso es una anatomía interesante super interesante interesante esto de problemas del piso pélvico se lo agradecemos a la evolución del hombre a la bipedestación si verdad porque pues de otra forma todavía el hombre pues tiene agarradera pero la mujer digo el hombre tiene palito para que se agarre pues sí pero igual de todas la diferencia es que el hombre no tiene el peso del embarazo y eso es lo que influye para el vencimiento de estas fibras musculares o sea es como una red como un como una piso elástico hamaca como una hamaca imagínense una hamaca que está sosteniendo todo esto son estructuras es una parte compleja de la anatomía porque no nada más es decir nosotros en la parte externa pues sí vemos lo que usted decía la salida de la pipí lo que es la uretra el agujerito el meato urinario vemos lo que es la vagina y vemos el ano sin embargo estas tres estructuras lo que es más adentro pues están juntas o sea por un lado atrás el recto atrás el recto luego la matriz y luego la vejiga y la vejiga exactamente o sea están independientes sin embargo ahí es donde confluyen y a estas tres estructuras lo que les va a dar el sostén en lo que es piso pues es el piso pélvico los músculos de piso pélvico hacia abajo hacia abajo y hacia los lados hacia los lados cada una tiene sus ligamentos que las sostienen y van y se insertan en lo que es el pubis o en el coxis en el sacro y eso ayuda a mantener también las estructuras en su lugar ahora como es que la vagina quede en medio yo siento que la vagina es como un tubo musculoso muy fuerte mucho más fuerte que la musculatura que puede tener el recto y mucho más fuerte que la musculatura que puede tener la vejiga esta también se puede llegar a vencer la vagina se vence se vence por el peso del embarazo yo para fines prácticos así como usted cirujano habla de hernias yo es lo que les digo a mis pacientes imagínate es como una hernia pero a nivel vaginal así como en el abdomen en la ingle en el ombligo de repente sientes la bolita en vagina sientes una bolita y puede ser la vejiga o puede ser el útero que se está cayendo o en la parte posterior de la vagina puede ser el recto que también está protruyendo entonces esto es más común de lo que nos imaginamos bastante común es como algo frecuente o es algo evolutivo o sea todas las mujeres algún momento se les va a vencer la musculatura y van a tener esas herniaciones no 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 se dice o existe pues la incidencia en mujeres que han tenido parto vaginal hasta un 35% de ellas van a presentar trastornos de estática pélvica va a depender de varias cosas una trastornos de estática pélvica eso que quiere decir trastornos de estática pélvica quiere decir problemas en en este piso pélvico relajación debilitamiento que van a favorecer a que estos tres órganos se muevan un poquito del lugar donde deben de estar hay una pregunta un poquito así a lo mejor para acá estos oídos les puede resultar un poquito medio escabrosa pero es la verdad o sea la vagina es capaz de abrazar al pene cuando hay una relación sexual sí o sea con sus músculos tan poderosos que tiene así es ok y es capaz de relajarse para que salga la cabezota del escuincle y luego volver a agarrar su forma para volver a abrazar el pene así es nada más existe pues como todos los músculos se pueden llegar a vencer cuando tenemos estos partos imagínense la vagina es como un cilindro pero no está abierto todo el tiempo sus paredes están pegadas está cerrado entonces solamente se va a abrir cuando va a salir el bebé o cuando entra el pene entonces imagínense 10 centímetros que es lo que llega aproximadamente a medir el perímetro de la cabeza del bebé saliendo por ese cilindro entonces si es un cilindro que lo permite es un tejido que permite la distensión la expansión para que salga este bebé pero pues también se vence es como cuando estiramos un resorte demasiado va a regresar pero no exactamente a su tamaño normal entonces considerando que pueden ser bebés que pesen más de 3 kilos 200 gramos esos bebés de 3, 800 4 kilos 5 kilos que llegan a ser partos normales obvio que ya la elasticidad de la vagina va no va a regresar a su tamaño normal y ahí es cuando a futuro pueden las pacientes llegar a presentar estos problemas de vejiga caída útero caído que es el término en que llegan las pacientes y lo dicen y es cuando el ginecólogo este indica la reparación de esta estructura fíjense que interesante ahora el juego hormonal del embarazo hace algo en esta musculatura como para que se relaje más claro lo favorece si no está embarazada y quiere hacer una distensión de 10 centímetros como que está medio difícil pues sí tiene que haber ese proceso hormonal de preparación la prepara o sea Dios no se equivoca no por algo están las cosas donde están como están y los juegos y todo hormonales y demás de preparación así es wow que padrísimo ok ahora como diagnosticas con la clínica generalmente las pacientes estos musculares son los músculos el principal que nos mantiene la estática pélvica en su lugar es el elevador del ano este músculo imaginenlo como una forma de embudo que va a recubrir o le va a dar sostén a estas tres estructuras en la parte en lo que es el piso entonces tiene la función que cuando se contrae nos permite controlar la salida de orina o la salida de heces fecales entonces cuando está la sensación de ir al baño por eso nosotros podemos permitir el permitirnos el orinar el decidir ya voy al baño o me aguanto tantito porque es un músculo en cierta forma voluntario entonces cuando hay alteraciones a este nivel generalmente lo primero que refieren las pacientes es que se les sale la orina al toser al hacer ejercicio al estornudar al reírse y casi el grueso de la consulta cuando hay un trastorno a este nivel es que se les sale la pipí órale no que tengan dolor por ejemplo tener una relación sexual o también se da se puede dar pero no necesariamente no es básicamente que se les sale la pipí fíjense nada más que interesante ahora cuando ya tienes tú esa posibilidad influye o apoya tu diagnóstico el hecho de que hayan tenido un embarazo sea quirúrgico o sea cesárea o parto natural hay diferencia si influye hay más más riesgo de esto cuando son partos vaginales que cuando son cesáreas generalmente las pacientes a las que se les realizó cesárea no presentan estas alteraciones de piso pélvico porque no se abrió no se abrió exactamente no hubo ese trauma se puede decir que hizo que los músculos tuvieran que estirarse más y por ejemplo una religiosa que en su vida ha tenido relaciones y no tuvo ni partos ni nada de eso es raro que lo presente como tal los problemas de vejiga de útero caído pero puede presentar incontinencia urinaria porque no 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 el 100% de las incontinencias no son relacionadas a este problema de piso pélvico también en mujeres ya mayores puede ir relacionada ya por problemas hormonales por la falta de estrógenos secundario a la menopausia que les parece que interesante no ahora como se ve una lesión de estas y que es lo que se tiene que hacer vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir platicando acerca de la reparación lo que pasa es que pues uno se distrae tantito no distrae sino de que platica uno tan ardorosamente acá cuando estamos en el inter así nos ponemos en los temas médicos tan interesantes que para que les platico o sea se pone interesantísima la plática de médicos o no es cierto doctor así es doctor compartiendo lecciones de la vida de lecciones de lecciones de vida sobre todo que padre es este tener estas lecciones de vida cuando cuando te nutren entonces la experiencia de cada quien va nutriendo a otro y ahí se va dando la bolita hey doc al tema como que no oímos entonces déjenle platico que las lecciones de vida que nosotros podemos hey doc al tema ya te regañaron en el te regañaron que bueno radio escuchas que la regañaron una grecia este sábado cuando fue la plática del estreñimiento ah que bien nos la pasamos este sábado en el hey doc al tema ya al tema al tema muy bien vamos a continuar con este tema interesante de lo que es la reparación del changarro la reparación del chagüisle a mi lo que me llama mucho la atención y tristemente hasta se hace como como mofa o sea de machos en donde le dicen a la mujer estás toda aguada eso es lo que dicen cuando realmente pues no porque la vagina tiene sus dimensiones tiene su longitud y tiene lo que es necesario para poder tener una relación pero cuantas mujeres en tu consulta no llegan quejándose de que machos que no saben ni lo por lo redondo le dicen a la mujer y yo creo que llega a ser hasta un trauma para la mujer de veras estaría aguada o sea no le proporcionaré esta sensación de placer a mi pareja si la proporciona pero si disminuye generalmente lo que recomendamos después de tener un parto este hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de quejel que consisten en apretar ahí en el área genital uno aprieta y suelta aprietas y sueltas y estos son ejercicios que fortalecen esos músculos o sea como contener la pipí como si quisieran contener la pipí y se relajan y luego contienen y se relajan fruncelo fruncelo mejor así se va a salir el pedito fruncelo 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 aprieta 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 ahora cuánto duran apretando es aprietan sueltan aprietan sueltan se recomienda por decir 50 veces este en la mañana en la tarde y en la noche y llegan a fortalecer como cualquier otro músculo exacto digo ahí uno de repente lavando los trastes pues puedes también estar haciendo tu ejercicio nadie se está dando cuenta sin hacer gestos sin hacer gestos claro bueno si están solos pues bueno imagínate otra cosa que también se les recomienda bueno es parte de la del 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 disfrute sexual que mientras están con su pareja también lo hagan y esto pues también ayuda como un juego no ah pues sí también a ver sientes o no sientes a ver sí que no se aguade el asunto nada más a ver a ver a ver sientes o no sientes que sigan entrenando claro para que sea satisfactorio toda la vida exactamente ahora hay situaciones en las que sí está demasiado perdido este esta estructura demasiado relajada que sí puede favorecer a que el el goce sexual por parte de la pareja no sea igual tanto del hombre como de la mujer más del hombre más del hombre porque en cierta forma digo vamos a meternos en otro tema pero la mujer eh su satisfacción puede ser a través de de la estimulación en clítoris a través de la estimulación en el los pechos anterior de la vagina el donde está el punto G exactamente no entonces no es tanto el el apretar la vagina para sentir placer en la mujer sin embargo en el hombre si si presentas eh o si siente el mejores resultados vaya no entonces lo que hacemos nosotros es eh en la cirugía para reparar o la colpoplastía que se llama pues vaya es llevar a estos órganos a su lugar entonces si la vejiga está caída vamos a llevarla a su lugar a través de una cirugía que se hace por la vagina no se abre el abdomen entonces entramos meramente por vagina y aprovechamos pues de una vez digo no vamos a a solo reparar la vejiga vamos a darle una mejor estructura y esta vagina la vamos a llevar al diámetro se puede decir que debe de tener o sea se le va a dar su reparada general su reparada exacto laminado pintura todo 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 a la hora de que tomas una decisión de una colpoplastia colpoplastia colpo es este que quiere decir vagina y plastia reconstrucción es como hernioplastia hernia y reparación de una hernia para que más o menos ubiquen los términos médicos que nos gusta adornarnos a nosotros los médicos a ver entonces cuando tú decides una cirugía de este tipo fuera nada más la pared anterior finalmente tú vas a reconstruir a tratar de darle su contexto natural de antes del parto así es aquí las situaciones que la relación que guardan estas tres estructuras primordiales que son la vejiga el útero y el recto deben de existir ciertos ángulos entre cada uno de ellos entonces no podemos únicamente entrar y reparar la parte anterior de la vagina para llevar a la vejiga a su lugar porque si yo no hago un reacomodo de todo lo que es la vagina se pierde el ángulo y la paciente puede quedar igual o incluso peor en relación a los problemas que tenga entonces debemos de respetar esos ángulos aquí una pregunta cuando nace el bebé yo veo que hacen la famosa episiotomía episiotomía así es pero si se puede llegar hasta desgarrar el músculo del ano se puede llegar y en un momento dado que haya una unión o un desfase en esta anatomía del periné que separa que es muy cortito el espacio si la verdad entre el ano y el inicio del introito vaginal si así es doctor es variable entre cada mujer pero si tenemos siempre el riesgo de que el episio se tenga que extender hasta el ano y en estas condiciones bueno hacemos reparaciones diferentes pero cuando la episiotomía se va hacia ano tenemos más riesgo de algo que llamamos fístula que es una conexión entre la vagina y el ano que puede después la paciente estar presentando excremento en vagina que situación tan terrible así es por eso la vigilancia tan estricta en los controles preparto así para estar viendo si el bebé si sale no sale si va a estar muy cabezón o no así es ok ahora tú decides reconstruir que es lo más común que se caiga la vejiga o que se caiga el recto la vejiga y al mismo tiempo repara si se le sale la pipí sin querer se le sale la pipí entonces hacemos una cirugía de que también le vamos a acomodar el ángulo que hace la vejiga con la uretra la uretra es un tubito que sale de la vejiga por donde nosotros hacemos pipí debe de tener un acomodo especial entonces a veces se pierde este ángulo al caerse la vejiga al nosotros levantarla acomodamos ese ángulo y de esa manera las pacientes dejan de tirar pipí pero generalmente son trastornos que no viene alteración por decir únicamente hay la vejiga caída no generalmente se acompaña también del útero caído y un poquito del recto entonces por eso aprovechamos hacer el acomodo de toda la zona ahora es una vía tan buena es una cirugía tan bonita para nosotros como ginecólogos porque nos permite por ejemplo a través de la vagina quitar el útero quitamos un órgano sin necesidad de abrir el abdomen entonces esto les favorece mucho a las pacientes porque si siempre tuvieron partos y no tienen una cirugía una cicatriz en su abdomen pues les damos también esa opción de quitar un órgano que si ya no piensan tener bebés y está teniendo este tipo de problemas pues lo quitamos de una vez o sea de prolapso rectal prolapso uterino prolapso uterino fíjense que interesante ahora quitas reparas lo que tienes que reparar es una cirugía de consultorio o es una cirugía en forma con valoración preoperatoria es en forma en forma al nosotros estar trabajando tan cerca de la vejiga bueno los riesgos que existen aquí es dañar la vejiga entonces los riesgos de infecciones como los hay en todas las cirugías y el riesgo de sangrado entonces definitivamente son cirugías que se hacen en un quirófano que la paciente va a estar de uno a dos días hospitalizada para su recuperación y se va a dar de alta al mes mes y medio que les parece interesante pero tenemos que irnos de dar la de alta de la consulta le siguen se va del hospital no vayan a pensar eso que se va a quedar todo el mes ahí vámonos al bisturizazo regresamos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir en la recta final hoy con la doctora Lucy Méndez ella es ginecobstetra tus teléfonos Lucy 3642-1602 despacio perdón 3642-1602 ella trabaja ahí en lo que es el hospital Lomas Providencia de mi buen amigo el doctor Dagoberto García María Hernández de Austin Texas la mujer como debe curar la escabiasis a que se debe bueno la escabiasis es los piojos o las escabiasis es la escabiasis son los piojos mira María la el mejor medicamento que hay para matar al bicho pero no te mata la larva es un medicamento que se llama Ivexter el Ivexter viene en la caja con dos tabletas se toma una y otra a los ocho días la sangre va a estar circulando este medicamento y cuando el piojo chupa la sangre se envenena y se muere pero la larva es diferente y entonces hay un producto que se llama matapiojos ¿cómo se llama? es un champú no este no funciona tanto no este se llama este matapiojo o aniquila el piojo o algo así se llama el producto que ahoga a los que están ahí todavía en la cabeza y las larvas se mueren y los sacas con un cepillo especial pero la larva que se pega al pelo tienes que estarle cepille y cepille y un truco casero para poder acabar con este con este animalito con este escabiasis es comprar un pomo grande de mayonesa de esos plásticos que son para que no te para que no te mojes el pelo y le pones mayonesa en todo el cabello le untas todo del cabello y luego le pones el plástico se van a ahogar los animalitos y van a salir a través y así es como tú los puedes quitar pero lo mejor es esto el ibexter para que se envenenen y localmente este champú que se llama el matapiojos o algo así que es para hasta este momento lo mejor Rocío de las Fuentes tuve tres abortos naturales y tres embarazos normales tengo una bola del tamaño de un limón afuera de la vagina no me molesta no tengo dolor ni tampoco tengo desecho que debo de hacer ella tiene 65 años y aprovecho para preguntarte ¿cambia después de la menopausia la dinámica del piso pélvico? si, si cambia hay mayor relajación en este caso muy probablemente tenga su vejiga caída y puede ser candidata a una reconstrucción de piso pélvico y aquí por ejemplo influye si ya no tienen estrógenos en que se lastime o sea que la elasticidad se pierda de la vagina se pierde se adelgaza en lo que es el epitelio vaginal hay un adelgazamiento por lo tanto una mayor relajación de esa zona ahora es conveniente vamos a poner el ejemplo hipotético si una mujer este casada con su marido llega a su menopausia y ella tiene relaciones sexuales continuas es conveniente que siga con su reemplazo hormonal para que pueda seguir disfrutando la relación sexual o nada tiene que ver a través de los años si hay una sustitución de estrógenos o no si tiene que ver porque de las primeras causas por la que las pacientes acuden después de lo que es el bochorno y la sudoración es la resequedad vaginal entonces presentan dolor a la relación sexual por la falta de estrógenos entonces tienen que tener su reemplazo para producir su lubricante a la hora de tener la relación así es fíjense que interesante es otra causa más para poder tener este reemplazo hormonal dice Reina López de 27 años a mi pareja le gusta tener relaciones sin preservativo que anticonceptivo me sugieren fíjense bien como es tan personalizado el anticonceptivo siento yo que va a depender incluso de la frecuencia con la cual tienes relaciones es como en mi lógica yo no soy ginecólogo pero una mujer que tiene una relación sexual cada dos meses para que se pone un dispositivo por así decirlo para que usa anticonceptivos orales si va a venir cada dos meses una relación sexual si influye la edad la frecuencia de la relación y cuando quieren o no tener hijos si definitivamente influye el peso la complexión los antecedentes familiares y los antecedentes personales en relación a enfermedades que padezcan o que hayan padecido de todo eso debe de ser muy personalizado porque no todos los anticonceptivos son para todas las mujeres entonces lo ideal sería mejor que acudiera a un ginecólogo para que le dé una orientación más personalizada esta es una pregunta muy interesante y habla de la sexualidad fin se viene te voy a preguntar si la vagina es capaz de ser tan elástica como para abrir 10 centímetros que sería la cabeza de un bebé escucha esta pregunta que nos hace salvador y nos dice mi esposa es muy estrecha muy pequeña y yo tengo un miembro grande así que al tener relaciones es muy doloroso que riesgos corre o sea si la vagina es tan elástica como es esto o habrá algún problema de no sé vaginismo o algo que influya en esta situación o si existen las vaginas estrechas existen más que estrechas cortas doctor existe si es una vagina corta y estamos hablando de una pareja con un pene grande si ellos ya lo saben él ya lo tiene detectado lo que debe de hacer durante la relación sexual no hacer una penetración completa o sea ya conoce a su pareja entonces poco a poco poco a poco hasta que la sienta ya con la excitación adecuada con la lubricación adecuada pues ya intentar la penetración completa pero si a veces hay vaginas pacientes con vaginas muy cortitas que tienen este problema y que pues finalmente la pareja tiene que comprender eso que le va a lastimar y va a ser una situación en lugar de ser placentera para su pareja va a ser dolorosa pero no tiene que ver con la estrechez de la pelvis eso es diferente de la vagina aquí más bien es acortamiento vaginal o sea no es tanto que esté cerrada la vagina sino de que la matriz está muy cerca del introito vaginal así es o sea que su vagina se acorta en longitud la longitud y eso es lo que realmente lastima así es porque le movería la matriz por así decirlo al golpear exactamente el pene choca con el útero y al golpearlo es lo que genera dolor y aquí fíjense influye también aquellas pacientes que tienen síndrome intestino irritable y que tienen el colon dilatado y lastimado cuando mueven la matriz claro que golpea los intestinos ¿no? sí y esto puede ser doloroso ¿cómo se llama la relación dolorosa? dispareunia 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 sí existe esto que es relación dolor en la relación sexual sí, sí existe qué trauma imagínate algo que debe ser placentero totalmente aquí es donde deben de acudir verdaderamente con el experto el ginecostés deben de acudir porque los problemas de dispareunia vaya es otro tema muy interesante pero la mayoría son más relacionados a cuestiones psicológicas más que orgánicas o sea rollos acá es malo esto que te van educando desde chiquita todos los tabús todo es malo es del diablo aguas entonces produces dolor para no por así no sentir placer por así decirlo más que nada no te concentras al no concentrarte no existe la excitación adecuada por lo tanto no hay una lubricación adecuada y te genera dolor a la relación sexual ay qué bárbaro qué tantas cosas hay que hacer ese tema el de dispareunia dolor a la menstruación mariana de austin texas 50 años tuve dos hijos y me pusieron una inyección en la columna para el parto noté que mi vagina no quedó bien al reírme o toser se me sale la orina soy candidata a esa operación probablemente sí aquí lo ideal es revisarla para también ver qué grado de problema tiene la vejiga el útero caído este se evalúa en grados y debe ser pues una una revisión directa y en su área genital que la mayoría de los ginecólogos desde el momento que usted acude al papá Nicolau ya estamos viendo estos cambios y se los comentamos qué les parece interesantísimo pero qué creen lástima que terminó el festival de hoy tu teléfono Lucy por favor 3642 1602 en el hospital Lomas Providencia recuerden que la doctora Lucy Méndez es ginecóptita de lo mejor y bueno pues no sí y muchas gracias por venir y acompañarnos aquí para platicar de este tema tan interesante muchas gracias y que tengan un lindo día bueno muchas gracias el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decir gracias gracias por sintonizarnos ahí estuvo Juan en los controles Brenda en el teléfono César en cámaras la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que hace daño pero si tu médico no cree en Dios te pregunto qué estás haciendo ahí cambia de médico yo soy Gilberto Priego nos escuchamos el día de mañana con el tema de mitos y realidades del estreñimiento y su solución quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer que Dios te bendiga Música 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 Música